¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buen triunfo, la verdad, de las chivas. Un triunfo necesario, importante, sobre todo para los 12 puntos que hacen falta en el presupuesto que hacía el Guadalajara en esta famosa interpretación de realmente la cosecha de puntos que podría tener el equipo de Gago, ¿no? Después de la malaria, de la crisis, después de que fue eliminado por el América en la CONCACAF y que no pudo justamente contra el equipo amarillo en casa, en un 0-0, la verdad, bastante rascuacho y en donde el Guadalajara se dedicó más a pegar que a jugar fútbol, pues bueno, ahora termina teniendo la fortuna de que ante la expulsión por una mentada o por un insulto de Artega, se le acomodaron muchísimo las cosas al Guadalajara. Y a partir de ahí, el Guadalajara con un autogol de Héctor Moreno termina sacándole mucho, pero mucho rédito al patio de juegos de las chivas, ¿no? Que es el BBVA, que es el gigante de acero, ¿no? Le cuesta mucho trabajo al equipo de Monterrey ganarle a los Tigres y ganarle al Guadalajara en su casa. Esa es la realidad. Las chivas tienen un dominio ahí en el equipo que marchaba invicto y que Fernando Ortiz ahora tendrá que tranquilizarse porque viene el juego contra el Inter de Miami, este doble juego y de vuelta. Además, en medio cruza azul y después el clásico regio en donde, bueno, el Guadalajara terminó ayudando lo que son las cosas a la América para esta pelea que van a tener entre el equipo de Cuapa y los rayados por el liderato de la temporada. Yo no creo que se vayan a mover entre estos dos, el primero y segundo lugar. Yo no creo que entre Cruz Azul y Pachuca, por ahí con la suma ya del equipo de Tigres despertando sin agua el Guzmán, estarán peleando ese tercer puesto. Y Toluca, sexto lugar, seguramente en un tiro contra la sorpresa del torneo, que es el equipo de Necaxa. No sé si a Guadalajara le alcance para meterse directo, no sé si las chivas tengan la oportunidad, aunque vienen partidos en donde terminan siendo favoritos, en casa contra Puebla, en casa contra Gallos. Van a visitar el juego contra Pachuca, que no está de la misma forma y también tiene el doble torneo y cerra con el clásico tapatío en donde el Guadalajara... Pues va a ser muy difícil realmente hacer esa matemática de 15 puntos para meterse directo, pero bueno, por lo menos hoy termina sacando un resultado que era necesario, era urgente que las chivas despertaran en esta parte del torneo, que se conectaran, buen gol de Marín en un muy buen servicio del Piojo Alvarado, pero no hay mucho que celebrar, sobre todo en el sentido estricto de que cuando eran 11 contra 11, en donde realmente así se van a definir los partidos importantes, el Guadalajara fue muy inoperante, el Guadalajara fue, la verdad, muy medroso, muy cuidadoso de sus formas y es más raquítico en la manera en la que terminan generando peligro ofensivo de no ser por ese autogol, esa jugada que se le terminó acomodando. Chivas tiene pocas variantes, Chivas no tiene pegada, Chivas no tiene punch y bueno, Javier Hernández, enfermo, no enfermo, lo que sea, pues bueno, tenía que aportar ya para esta parte del torneo. Ojalá que Chicharito, después de sus merecidas vacaciones para muchos o no, o el debate que tuvo, realmente se puede incorporar para que el Guadalajara empiece ya a entender que tienen que pelear por ese protagonismo del torneo y es el momento justo de que el Guadalajara en esta métrica vuelva a buscar otros 9 puntos de los 12 que le quedan e insisto, a lo mejor de manera ahí de carambola meterse a la liguilla de forma directa y si no, al menos ser el séptimo lugar para que el play-in, el juego definitivo, pues lo puedan recibir en casa y ahí tratar de buscar un mejor acomodo para enfrentar al segundo lugar de la tabla general de nuestra Liga MX. Así que también hay mucho, todavía mucho que trabajar por parte del Guadalajara que Kate Cogwell hoy no terminó gravitando, aunque termina parte de la jugada del gol, termina haciendo un disparo que le queda de frente ahí contra Andrada y que lo escupe el portero, el guardameta argentino para el autogol de Héctor Moreno, pero muy poco la verdad de Cadwell, muy poco también de Marín, otra vez mucha dependencia del Piojo Alvarado, el Nene Beltrán tratando de buscar más la pelota, Pocho Guzmán, que es increíble lo de Pocho Guzmán, cómo se nos pierde constantemente. Esa es la lectura real en este sábado de gloria, en este sábado en donde las Chivas, de nueva cuenta, vuelven a ganar en el lugar donde más le va bien al Guadalajara, que es en el Estadio de los Rayados, para quitar el invicto al equipo de Fernando Ortiz, que ya está concentrado para enfrentar a los Messi Boys, aunque no sea Lionel, para enfrentar al Tata Martino y al equipo del Inter de Miami.